Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a unos apuntes algo diferentes, ¿no? Aquí hoy no hablamos de Fórmula 1, ya veis que con esta pantalla pues pone claramente que no estamos hablando de Fórmula 1 porque hoy vamos a hablar de... bueno, luego sí se hacemos el debatito al final, pero la que para mí es la carrera más divertida del año incluso aunque la IndyCar no sea mi competición favorita, obviamente la Fórmula 1 la prefiero como competición única, como carrera única, como evento, para mí no hay nada en el calendario automovilístico del año como la Indy 500 pero, pero, el que realmente sabe de Indy 500 y por eso tengo que ir conmigo es Adrián Fernández, ¿qué tal Adrián? ¿Qué tal Fons? Gracias por traerme aquí a este pequeño rinconcito de internet donde se habla de cosas en general me gusta hablar de cosas, así que contigo por qué no mejor hablar de cosas Eso es verdad, vamos a hablar de la Indy 500, fue ayer, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño resumen de la carrera hablaremos también del papel de los pilotos españoles, aunque seguramente no pasa a la historia de este país este evento, al menos no a la positiva, pero, pero aún así, sinceramente creo que fue una carrera bastante divertida pero, como siempre, tú sigues toda la temporada de IndyCar, todas las temporadas de IndyCar y vas a poder darnos unos detalles más en profundidad de lo que pudiéramos hacer seguramente cualquier mortal por la calle, así que, Adrián, rápidamente un pequeño resumen para el que se perdiera ayer la carrera, que mucha gente lo haría porque coincidía con la final de la Champions ¡Ganador! ¡Takuma Sato! Que la gente dirá, ¿Takuma Sato? ¿En serio? ¿Otra vez? ¿El de la Fórmula 1, aquel que rompía motores y tal? ¿Qué diferente este Takuma del de la Fórmula 1, Adrián? Sí, y al final llega a ser un poco la consecución de lo que su carrera prometía, digamos un piloto que probablemente estaba destinado, al menos cuando empezó a más cosas las que luego obtuvo en Fórmula 1 y durante años en IndyCar fue confirmando esa sensación de Fórmula 1 de que realmente podía quedarse a medio camino un piloto que chocaba más veces de las que terminaba las carreras realmente a pesar de que a veces sacaba algún resultado bueno, alguna clasificación muy buena por encima de lo que daba el coche, pero te da la impresión eso, de ser una mecha de dos días que entre los otros 15 días iba mal pero da la impresión de que a medida que el hombre se ha hecho mayor con los años, pues ha aprendido a controlar ese lado Banzai y a utilizarlo a su favor donde hacía falta que lo utilizara, que es en Indianapolis Sí, eso es, porque creó el tópico un poco Takuma Sato que tenemos ahora mucha gente interiorizada de que todos los pilotos japoneses son muy rápidos, pero muy locos, entre comillas, ¿no? como muy inestables, por decirlo de alguna manera y digamos que Takuma fue el precursor de esto a lo mejor pero este Takuma Sato de la Cindy 500 es otra historia hay que decir también que no fue, fue una exhibición de Takuma Sato lo hizo muy bien, pero también le sonrió la suerte con ese accidente al final porque Scott Dixon lo tuvo ahí Sí, Scott Dixon fue el hombre de la carrera, yo diría y al final yo siempre tenía la impresión viéndole correr de que eventualmente no llegaría a ganarla porque a veces pasa esto con la gente que domina la Cindy 500 y Dixon ayer estaba realmente enchufado, ya no solo por su propio rendimiento sino también el del coche, es decir, ya empieza la carrera desde la primera vuelta quitándole el liderato a Marco Andretti, marcando las diferencias no suelta el liderato de carrera como tal hasta mediados de la prueba hasta que llega él a Alexander Rossi, pero es que hasta entonces te encuentras con un piloto capaz de retener a toda la gente detrás en el segundo stint capaz de, aprovechando los doblados y que había paradas en bandera verde marcharse hasta 10 segundos de ventaja respecto a su principal competidor y no es esto, no es hasta la segunda mitad de carrera cuando entra el juego el tema del consumo con respecto a otros coches curiosamente porque Dixon es un maestro del consumo de gasolina cuando las cosas se le empiezan a torcer primero con Rossi, con ese intercambio de posiciones que tuvieron en Alexander Rossi que ya es lo más destacado de la carrera, de eso hablaremos y eso después y luego sobre todo cuando Sato llega a su altura a la falta de unas 40 vueltas para el final como Dixon no termina de entender muy bien como gestiona la carrera porque yo creo que en su pit pensaban que Sato realmente iba a ir más fuerte porque no llegaba por gasolina él se conforma con dejarle la iniciativa las dos veces que Sato le ataca y luego no consigue recuperar la posición y cuando ya se lo quiere plantear en serio llega ese accidente fuerte a cuatro vueltas al final uno de los muchos que hubo en esta carrera que al final terminó poniendo fin a la competición en sí pero es interesante como Dixon que es el maestro de estratega por una vez digamos que quedó fuera de juego respecto a lo que había planteado el equipo contrario hombre también hay que reconocer que Takuma Sato tampoco es nuevo en esta prueba y yo creo que gestionó bastante bien la carrera de hecho hubo un momento Adrián y esto quiero que me lo expliques tú bien que cuando iba Takuma Sato a falta de 20 vueltas unas cuantas vueltas antes de la bandera amarilla de Spencer Piot empezó a jugar con los doblados un poco Takuma Sato se vio un momento que llegaban los doblados y en lugar de pasarles rápidamente que igual es lo primero que se te plantea ¿no? lógicamente aprovechó el rebufo para que no lo atacara Scott Dixon durante varias vueltas y creo que lo gestionó bastante bien son detalles de piloto con experiencia es un factor que se usaba muy habitualmente en Indiana pues que quedó un poco olvidado en los últimos años con las carreras que eran más variables en cabeza pero que en los últimos dos años se ha recuperado un poquito lo de mantenerse detrás de un piloto doblado o de un piloto que tiene ese intermedio por una posición delantera porque te interesa coger el rebufo te interesa ahorrar gasolina haciendo eso y sobre todo si es capaz de que ese doblado no te moleste es decir que sea más lento que tú y te molesten las curvas mantener posición y Sato que lleva ya con la de ayer 11 Indy 500 sabe cómo funcionan los pilotos de atrás Dixon también por supuesto o sea Dixon tiene el doble al final fue un duelo de digamos de experiencia en el que al final digamos que el mayor hambre de Sato y sobre todo su mayor digamos capacidad para leer la jugada al final de carrera de lo que iba a necesitar para mantenerse por delante con estos nuevos coches bueno nuevos es lo que le permitió al final llegar a estar primero en el momento decisivo quizás también Adrián pudo influir un poco el factor de que al final no olvidemos que las Indy 500 forman parte de un campeonato que Scott Dixon es el líder actual si no me equivoco y que igual la segunda posición vale que es la Indy 500 que es una carrera que todos quieren ganar que nadie quiere ser segundo pero igual puede ser que tirara un poquito de de cerebro por decirlo de alguna manera y no quisiera arriesgar en exceso porque Takuma Sato no sé cómo va en el campeonato pero creo que opciones bueno ahora con los dobles puntos si bueno Sato no es contener en el título como tal incluso estando ahora sexto como está porque siendo la carrera de doble puntos ha subido bastante pero no estaba en la pelea por el título Dixon al fin y al cabo tenía bastante ventaja y ahora tiene más o sea ahora mismo está cerca de tener dos carreras de ventaja en la general gracias al segundo puesto que ha obtenido no creo que factorizase demasiado eso en cómo actuó Scott al final porque él lleva 12 años ya con el de ayer buscando la segunda victoria de la Indy 500 que al final un poco digamos es lo que separa al ganador ocasional de Indianapolis del que se consagra que ha habido muchísimos grandes pilotos en la historia de Indianapolis que han ganado una vez o ninguna pero claro para un piloto como Dixon que este año salvo accidente de tren va a ganar su sexto título de indicar pues que tenga solo una Indy 500 rasca yo creo que él principalmente él es consciente de que ayer se le escapó una oportunidad muy buena de conseguir la segunda victoria si al final es una carrera muy especial es por eso digo yo te lo preguntaba para ver si tú pensabas un poco como yo pero también entiendo que que claro que quizá lo que le falta a Dixon es aumentar su palmarés de Indy 500 ¿no? para más que incluso el de Mundial bueno el de Mundiales de Indy Car perdón el de campeonatos de Indy Car Adrián hablando de de pilotos y de coches bueno de motores en este caso Honda muy dominadora o sea se esperaba que a lo mejor solo en clasificación fuera más rápido quizá en carrera Chevrolet le igualaría pero si no me equivoco solo hay dos Chevrolet en el top 10 solo hay dos Chevrolet en el top 10 que eran dos de los tres que se sabía antes de la carrera que podían ser rivales que eran Joseph Newgarden y Pato Ward el tercero en discordia habría sido Reynos BK de no haber sido por su problema en boxes el resto realmente nunca llegó a dar sensación de poder estar arriba peleando ni ya ni en clasificaciones ni tampoco en ritmo de carrera y se terminó viendo eventualmente hay gente en Chevrolet que encontró el ritmo necesario para pelear con los Honda pero por lo general Honda ha tenido esa ya tenían habitualmente una ventaja por cuestión de consumo que es lo que utilizaban el año pasado para contrarrestar la mayor potencia de los Chevrolet pero este año por la razón que sea pues han conseguido que sus coches o su motor funcione mucho mejor con el nuevo chasis como el Aeroscreen que los Chevrolet al menos en esta configuración de Super Speedway y al final ha quedado de manifiesto el hecho de que Penske ya desde el principísimo jugó la baza de New Garden y a los otros tres pilotos a estrategia rara porque sabían que era la única forma de que esos otros tres coches se iban a poder llegar arriba que al final no salió ya 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 no desde luego o sea era eso era como el rumor este de los Honda que siempre el tópico vale de que Honda era más rápido pero quizá menos fiable y Chevrolet al revés ¿no? un poquito más fiable y menos rápido pero de hecho en fiabilidad fue curioso porque apenas tuvimos abandonos por fiabilidad casi todo fueron accidentes y fallos de box yo diría que ya desde el año pasado Honda arregló bastante sus problemas de fiabilidad que yo al final luego esa la baza de Honda digamos en 17 sacrificaron fiabilidad para ser más potentes se dio cuenta de que quizá no era el camino apostaron por mayor fiabilidad mejor consumo menor potencia y este año digamos que por lo que sea como tiene la entrega de potencia de Honda la banda de revoluciones del coche pues con este chasis actual les beneficia mucho más de lo que tiene el Chevrolet pero si digamos que hacía un par de años que como estamos ya en la parte final del periodo de vida de estos motores V6 turbo biturbo pues que ya no se ven tan exigidos incluso apretando los motores realmente están muy bien desarrollados como para que la fiabilidad entre en juego y ya se vea que no hubo prácticamente roturas de motor si 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 bueno y antes de de entrar en el tema de los pilotos españoles vale hay que hablar obviamente aunque no fue una carrera para recordar quería comentarte también Adrián para ti uno de los hombres de la carrera pudo ser Alexander Rossi porque lo vimos fue alguien que animó mucho la carrera pero le falló quizá no se si decirlo la suerte no parecía que hubiera sido un ingrediente muy necesario no para la parte de arriba que podía llegar que podía dar dar espectáculo quizá haber tenido un mejor final de carrera que es verdad que el final de carrera luego bajo bandera amarilla pues fue un poco decepcionante pero quizá hubiera llegado ahí el piloto o sea es un espectáculo ver a Alexander Rossi vale yo le comparo sin saber tanto indicar como tú un poco con el Verstappen de esta categoría siempre hace algo fuera de lo común pero para bien o sea da ese nivel de esas actuaciones que dices wow necesitamos otros 10 como este al menos en los óvalos sí estoy de acuerdo el pilotaje de Rossi lo ha adaptado muy bien al estilo de saber que como necesita apretar en cada momento y ser muy agresivo en términos de lo que los fans de IndyCar pueden tener en referencia a mucha gente recuerdo un montonazo a Michael Andretti que era otro piloto que bueno el hijo de Mario que ganó solo un título y nunca ganó una Indy500 en parte muchas veces se considera porque era demasiado agresivo no es el caso de Rossi no creo que sea demasiado agresivo creo que tiene un equilibrio bastante bueno en ese sentido pero Rossi es un espectáculo verle correr siempre es uno de los hombres de la carrera en Indianapolis desde que corre allí al final es casi una variable porque se le da muy bien y él sabe muy bien que utilizar en cada momento y ya se ve sale noveno y en nada se planta segundo siendo la principal alternativa a Rossi a Dixon quiero decir y que le falta pues ya es el segundo año que le pasa que le falta la suerte en los pits que en Indianapolis son muy importantes la suerte en los pits te puede quitar victorias que tenías ganadas eso lo ha pasado ya tanta gente aquí que es casi un cliché y en su caso pues una salida una salida insegura que es más o menos discutible pero bueno es un toque con Takuma Sato es lo que le acaba tirando para atrás en un momento de la carrera en el que no te conviene tener a 20 coches por delante Rossi buscó hacerla de los últimos dos años de avanzar posiciones como un descosido y algún año tenía que salirle mal le ha salido mal este año pero en otro año esas ganas de tirarse al cuello de los rivales para ganar 10 puestos en 3 vueltas la acabará dando la victoria eventualmente de hecho me gusta que saques el tema de las malas paradas en pits porque me sirve para enlazar con los pilotos españoles porque a ver una de las primeras cosas que yo creo que un aficionado a la Fórmula 1 se sorprendería al ver a lo mejor esta su primera Indy 500 es lo de las paradas en boxes que diferentes no quiero juzgar porque será un mundo cambiar ruedas en la Indy cambiar ruedas en la Fórmula 1 y más cosas que se hacen poner gasolina y tal pero que lentos en comparación con la Fórmula 1 se ve todo rústico no sé cómo decirlo quiero que lo expliques es lo que tiene el concepto digamos de que primero hay que repostar eso añades siempre diferencias si tú comparas estos pitstops con los de la Fórmula 1 en la era del repostaje realmente no son tan diferentes es que a mí me daba esa sensación que también obviamente la base aquí también se pone gasolina obviamente son más lentos por eso pero incluso comparados con los de hace 15 años en la Fórmula 1 o yo ya se me han olvidado los de la Fórmula 1 que puede ser o los veo más a ver es cierto que las paradas también son ligeramente más lentas porque funcionan diferente el tema de la normativa de los mecánicos como están situados como pueden cambiar las gomas es decir tú ten en cuenta que en Fórmula 1 por cada neumático hay dos mecánicos uno para poner la rueda y otro para quitarla en IndyCar es el mismo mecánico en cada rueda el que se encarga de quitar la rueda y ponerla en asistencia y eso ya te cuesta uno o dos segundos de diferencia es más y eso que en Estados Unidos se considera digamos demasiada intervencionismo en comparación con el de la NASCAR en la NASCAR van de lado a lado hacen dos ruedas por un lado y dos por el otro con el mismo mecánico para delante y detrás o sea que realmente es una evolución con respecto a lo que se consideraba habitual ahí porque funciona con otro tipo de tuercas y demás pero si es digamos un proceso un poquito más lento pero que también permite ver el mejor trabajo en pitch de otra forma diferente porque tiene una exigencia más particular sobre todo cuando se producen esas paradas masivas porque tal y como funciona una carrera en óvalo en un desarrollo normal de bandera verde funcionan como en la Fórmula 1 realmente no hay mucha diferencia se vio un par de veces ayer pero cuando hay amarillas y ayer hubo bastantes amarillas pues se dan esas paradas masivas de gente que busca aprovechar la bandera amarilla el periodo de Payscar y ahí realmente es donde se producen los errores donde perder un segundo o dos te cuesta seis posiciones y donde incluso puede ser más dañino tener una mala parada que en Fórmula 1 donde perder tres décimas es un desastre si si además que que el carril de aceleración y de entrada a Pays es el triple de ancho que en Fórmula 1 y vimos más de una vez y más de dos hasta tres coches en paralelo por el carril de bueno el accidente de hecho de Ross y Takuma y no recuerdo quien era el otro fue un poco por eso porque salió un poco sin mirar si pasó Pato Ward justo por delante de ellos por milímetros porque perfectamente pudieran acabar los tres en el muro no sería la pared que pasa en Indianapolis ni ocurrirán en más ocasiones pero bueno digamos que es un poco de idiosincrasia de los Pays también de salir muy rápido intentar salir lo más pegado posible al piloto de delante sin chocarte con él que yo creo que es lo que se considera en safe release y tener la posición por delante cuando sales de los Pays que es lo que marca la posición las posiciones ganadas sí 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 y Adrián eso al final no he enganchado con el tema de los malos Pays el que tuvo mala suerte en los Pays vamos a hablar bueno no primero vamos a hablar de Alex Palou ¿vale? porque creo que Alex Palou demostró más o sea quiero decir también tenía mejor motor obviamente hemos hablado antes de que Honda aquí estaba mejor que Chevrolet y que el coche de Alex Palou parecía más competitivo que el de Fernando Alonso pero creo sinceramente que hizo una muy buena carrera Alex Palou para ser su primera edición sí pero claro nunca había dado 200 vueltas algo a lo de Indianapolis y eso no te has notado mucho ayer además fue una carrera de ayer dura para los novatos Indianapolis no siempre es dura para los novatos pero ayer por cómo se desarrolló al final era una cuestión digamos de tener un poco de fortuna y un poco de tener todo de tu lado y Palou no solo tenía mejor motor sino que en general tenía un coche mucho mejor reglado hicieron un muy buen trabajo con el coche de Palou él estaba muy cómodo desde el segundo uno ya en los libres sabía que tenía ritmo para más y aún así al principio de carrera decidió perder 5 o 6 posiciones fue inteligente hizo caso probablemente a lo que le dijeron de no correr riesgos ver cómo se mueven los demás acostúmbrate al tráfico y cuando te veas cómodo avanza y cuando empezó la segunda mitad de carrera que fue cuando estaban cambiándose las posiciones Rossi y Dixon en cabeza ahí fue cuando él empezó a avanzar porque se dio con comodidad para ir a por ellos estaba pegado a Marco Amberti y a Joseph Newgarden que Newgarden luego acabaría quinto con mejor ritmo que Newgarden y yo creo que ya estaba pensando pues bueno me quito a estos dos voy a por los de delante con un caution me puedo colar ahí me meto en la pomada pero claro Indianapolis te muerde mucho sobre todo cuando vas muy confiado hablaba la semana pasada de cómo Palou tenía muchísima confianza de sentirse rápido de notarse rápido y ir a por todas y en Indianapolis la certeza ya es que está entre los pilotos que no han golpeado que han golpeado el muro y los que lo van a golpear ya por suerte Palou fue parte del segundo grupo por suerte no pero digamos que sabe lo que hay cuando algo va mal que no ha sido necesariamente un cambio de viento un pequeño desajuste que en Indianapolis se notan un montón y eso es lo que le mando al muro cuando vas a fondo a 350 por hora de media sin bajar es que no es ni fallo es que es el más mínimo de piste pisar un poquito el bordillo interior lo que sea y que tengamos en cuenta eso son coches que van descargadísimos de aerodinámica son coches optimizados para ir en línea recta muy rápido y en las curvas que van todo lo estable que pueden ir a 350 por hora el cambio de las condiciones de presión de temperatura como decía del agarre de la pista cualquier cosa te altera por eso es tan complicado correr en Indianapolis que es lo que la gente no entiende de las carreras en círculo realmente es mucho más complejo es un estilo de carrera muy específico en el que tienes una serie de habilidades que no siempre se trasladan a lo que tienes en un circuito convencional no hay que ser un experto en aerodinámica para ver que ese alerón trasero que lleva es ridículo o sea es y te lleva a costa es muchísimo más pequeño que los que llevaban los coches de años anteriores realmente este año era especialmente pequeño sí 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 o sea en años anteriores era un alerón incluso convencional antes de 2011 era un típico alerón de circuito lo que con los años se ha ido digamos perfeccionando un poco para quitarle importancia al aire sucio y bueno eso también tiene sus inconvenientes claro claro pues Adrián Alex Palau en general yo le doy una nota positiva a pesar del accidente creo que lo hizo muy bien creo que fue un fallo como tantos tuvieron pero que podría haber estado más arriba y yo incluso lo aprobaría le daría un 5 por dar una nota porque creo que gestionó muy bien la carrera el fallo obviamente es importante pero yo aprobaría en carrera es un 5 su indiquinientas al completo es un 7 yo contando clasificación y todo lo demás pero en carrera sí a ver no ha acabado la carrera es evidente pero ha dejado muy buenas sensaciones yo creo que él estaba fastidiado porque sabía que un buen resultado ayer era una oportunidad para consolidarse de cara al año que viene que está la cosa complicada con el tema del presupuesto y bueno pues ahora utilizando esta confianza adquirida digamos y los nuevos ojos que se han puesto sobre él ahora tendrá que utilizarlo para seguir la buena dinámica que llevaba este año e intentar pescar más podios o quién sabe que eso es alguna victoria yo confío en que si sale el fin de semana algo puede caer este año yo creo que el Spalau pinta a buen piloto pinta a piloto de futuro en indicar y fallar en tu primera edición es algo que entra en todas las quinielas o sea no debería afectarle mucho al que debería afectarle más y porque cada vez van pasando los años y cada vez hay menos oportunidades y en principio los dos siguientes años ya no la va a correr porque el contrato con Renault le impide según ha dicho el propio Fernando Alonso participar en las Indy 500 es Fernando Alonso que hablamos antes de paradas malas en Pits no tuvo suerte en los Pits pero parece que los problemas ya estaban de antes yo luego luego plantaremos el debate Adrián de si ha llegado lo suficientemente preparado Fernando Alonso si quizá le ha ido demasiado confiado porque lleva un año sin probar monoplazas hasta que hace tres semanas se subió en un en un indicar pero primero hay que dejar claro una cosa si el coche falla si mecánicamente hay algún problema como lo había con el embrague por muy bueno que seas tampoco tienes opción si no creo que eso afectase al rendimiento del coche en general ya antes es decir al final el embrague lo que le fastidia es el tema de las paradas tener que salir de forma manual los problemas del coche ya se remontan al accidente pero es que ya antes del accidente tampoco es que el ritmo fuera extenso era un buen ritmo quiero recordar Adrián perdona que te interrumpa porque nosotros hicimos un vídeo hace una semana y media más o menos hablando de la fue después de la primera sesión de entrenamientos donde Alonso creo que consiguió el cuarto mejor tiempo y claro las porras las hicimos con eso y dijimos resultados quizá demasiado positivos para lo que luego han sido pero es que justo después de que grabamos el vídeo ese día cuando lo publicamos esa misma tarde Fernández obtuvo el accidente y de ahí ha ido todo para abajo sí da la impresión de que no se sentían cómodos él con el setup del coche porque ya digo incluso los mejores ritmos estaban en la parte baja del top 10 antes del accidente no han conseguido acertar con lo que quizá quería el chasis después no había mucha confianza probablemente en lo que podría hacer el coche reserva en muleto de ahí que no lo utilicen ni se lo planteasen en absoluto el propio Alonso de por sí viene de una relativa oxidación en esta clase de competiciones o sea hace un año tres años que no corren la Indy 500 hace un año que no corren una prueba de circuito en asfalto son todos aspectos que influyen al final no tienes todos los factores del coche que no va tú que no te sientes cómodo el setup que tampoco es el correcto pues al final se da la carrera anónima que tuvo Alonso ayer de sobrevivir en la parte baja de la vuelta del líder se libró por los pelos de que le doblase Dixon y esto era una buena situación porque él estaba en decimos séptima posición y podía haberlo llegado a intentar aprovechar para cazar un si se daban bien las amarillas al final un top 15 o incluso algún top 10 si hubiese sido todo muy loco pero ritmo a ritmo como tal de top 10 no tenía y al final tengo en cuenta la cosa incluso con ese problema del embrague acabó veigésimo primero solo cuatro posiciones peor de lo que estaba antes de ese problema realmente no ha cambiado mucho lo que es el devenir de lo que decía es una carrera anónima y es una lástima que Alonso haya tenido una carrera así que realmente la tele había que hacer un esfuerzo para darse cuenta de que estaba Alonso en la carrera yo creo que afectó también la parada la parada que estuvo que perdió una vuelta más incluso que el problema mecánico como tal del embrague no pero la parada el problema de la parada precisamente es por el problema del embrague si pero me refiero que si hubieran podido parar a lo mejor sacarlo más rápido el coche solo con ese problema del embrague apenas lo hubiera notado pero ahí perdió una vuelta ahí salió ya doblado y obviamente pues no es muy complicado ya una vez pierdes una vuelta ya te digo en el mejor de los casos habría sido un top 15 y gracias y bueno al menos lo bueno es que ha terminado la carrera si quieras que no no lo hizo desde los años se hablaba mucho yo te pregunto porque se hablaba mucho del término carrera estratégica desde la televisión que estaba todo planteando que estaba agarrando gasolina tal gestionando a ver Fernández no sale a vigésimo sexto era una locura plantearse una victoria desde el vigésimo sexto puesto evidentemente pero que me cuando decían si está gestionando está gestionando bueno está gestionando pero es que sigue el 17 a lo mejor no había un momento que estaba el 15 y de repente cayó a la decimoséptima posición a ver no pero no es una locura plantearse desde el puesto 26 una victoria si Alonso hubiese exhibido un buen ritmo de carrera en los libres o que hubiese sido algún inconveniente en cual y por la razón que sea esto a veces ocurre pero es que no estaban las señales para pensar en una victoria y lo había comentado mucha gente en la previa realmente ya en el momento en el que tenía tanto problema en ambas configuraciones era imposible pensar en una victoria y lo difícil era pensar en un top 10 siquiera y yo estoy seguro de que Alonso no se inscribió en esta carrera para acabar vigésimo primero al final es porque hay una preparación y realmente ser uno más en esta carrera no era para nada el objetivo y sobre todo teniendo en cuenta que esta carrera ya no la va a hacer en los próximos dos años al menos porque tiene el contrato con Renault en Fórmula 1 son dos que pueden que sean tres es un debate es un debate que hemos tenido tú y yo Adrián alguna vez en privado de si Fernando Alonso yo puse en Twitter igual se fue un poco bruto decirlo así pero que se lo toma un poco como una pachanga de verano cuando quise decir eso es lo que hablábamos antes Fernando Alonso lleva sin competir en asfalto como tú decías en monoplaza desde hace más de un año desde las anteriores clasificaciones desde la anterior clasificación de la Indy 500 donde no pasó si hizo alemán después pero si vale si estaba contando yo más monoplaza si también son monoplaza tienes toda la razón del mundo pero hace un año o casi un año que no se subía más de un año que que no se subía de forma constante a un monoplaza y Alonso es un tío con una capacidad de adaptación a un coche brutal probablemente no haya otro igual en el mundo pero creo que eso no da si o sea necesitas más se nota y lo nota cualquiera o sea por poner un caso Emerson Fittipaldi cuando llega a la Indy Car en el 84 él llevaba cuatro temporadas fuera de la Fórmula 1 necesita cinco años corriendo a tiempo completo en el campeonato tres de ellos con uno de los mejores equipos de la parrilla para ganar el campeonato y la Indy 500 que luego está con Penske y gana otro campeonato y otra Indy 500 me está hablando de Emerson Fittipaldi que no es un manco estamos hablando de un piloto o sea estamos hablando de un piloto con un talento tremendo y le pasó igual un poco a Mario Andretti cuando volvió que necesitó tres años Mario Andretti aún en un momento álgido de su carrera que venía a hacer una pole con un Ferrari en Fórmula 1 es complicado competir en Indy Car es más complicado todavía hoy en día con la competitividad que hay que es mayor todavía si los coches son más igualados incluso teniendo un coche bueno esa diferencia no es tanta para que alguien en un buen día te pueda ganar la carrera y la profesionalización Adrián al final cada año cada competición tiene pilotos más preparados para esa competición y tú no puedes llegar a decir venga voy a ganar mucha gente dice no pero en 2017 en 2017 fue su primera edición y ahí estuvo muy delante y tal era distinto Andretti ese año era muy superior no muy superior al resto pero era claramente el mejor equipo y a otras circunstancias y además ahí ahí tenía rodaje de Fórmula 1 o sea ahí estaba al día a día aunque no era Indy Car pero estaba rodado estaba en activo exacto como piloto como tal y eso es un problema también y es lo que comentabas hasta cierto punto que la falta de actividad te acaba afectando sobre todo cuando te enfrentas a esto como una una oportunidad de una vez ayer Hinchcliffe por ejemplo que fue el mejor de los que solo corren en Indianapolis este año o de los que no corren el campeonato quedó séptimo Hinchcliffe es un tío que viene haciendo esta carrera 10 años y te ha quedado séptimo el mejor de su equipo de hecho pero es complicado si vienes como un one-off que es lo que se llama la gente que corre solo una vez tienes que alcaerte una carrera rara para estar peleando por la victoria o tener un coche muy 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 bueno y ayer no se daban esas condiciones y Alonso no puede depender de la suerte o de que acierten con el coche porque no siempre en Indianapolis tienes un buen coche Penske no ha tenido un buen coche este año en Indianapolis Penske que no ha tenido un equipo que ha ganado las últimas dos Indy 500 que está siempre en la pelea y este año no han tenido un buen coche y es que el equipo no te garantiza tener un buen coche Dixon precisamente ya estaba cabreado porque sabía que no siempre va a tener el coche que tuvo ayer para liderar 100 vueltas y ganar la carrera entonces sabes hacerlo tres veces venir solo para el Indy 500 tres veces no planteárselo a tiempo completo realmente es que es no y esto es algo que opino yo hace tiempo a pesar de que muchos han opinado al contrario de no haber entendido que hace falta para ganar la Indy 500 yo siempre lo hemos dicho que parece que es el último gran reto que le queda a Fernando Alonso el conseguir esta triple corona esta temporada en concreto a mi me me duele especialmente que esta última temporada no la haya querido hacer a tiempo completo porque es que era su año o sea me refiero el año que viene vuelve a la Fórmula 1 va a estar dos años va a salir con 42 años me parece de la Fórmula 1 si renovara con Renault porque las cosas fueran medio bien y tal 43 es que ya ahí no te puedes plantear no sé si te puedes plantear la temporada a tiempo completo o sea algún equipo de Indy 500 te va a querer para una temporada a tiempo completo después de eso pero este año yo creo que era el año haberlo hecho con McLaren a tiempo completo porque podría haber luchado por la triple super corona que yo siempre hemos hablado tú y yo alguna vez de broma que es no solamente las Indy 500 sino el campeonato de Indy 500 y tener el de resistencia el de Indy 500 y el de Fórmula 1 que eso no lo ha hecho nadie yo parto de la base de que cualquier equipo de indicar a que Alonso le traiga 7 o 8 millones de dólares lo coge la temporada entera aunque tenga 53 años eso es impresionable pero es eso y es claramente una lástima porque realmente Alonso podría perfectamente planteárselo Mansell lo hizo Mansell cuando se quedó sin sitio en Williams en su momento hace 30 años no se vino solo para el Indy 500 no se dio un año sabático hizo todo el campeonato y no ganó la Indy 500 porque se zampó una resalida magnífica el primer año al final cuando iba liderando y en la segunda se lo llevó puesto un rezagado pero ganó el campeonato además ganó el campeonato ganando más en óvalos que en circuitos lo cual es gracioso porque el equipo en el que estaba tenía un cañón en óvalos y eso le vino perfecto para ganar el título pero lo ganó y realmente Alonso podría planteárselo podría haberse llegado a plantear claro estamos hablando del ya hace 3 años que se inscribió por primera vez para la Indy 500 no ha habido esa oportunidad él ha aprobado el coche en circuito sabe lo que hay se sabe por lo que se comenta que el coche no es de su agrado en circuitos no le gusta es un coche hecho con poca carga aerodinámica que yo estoy seguro que esto es lo que Alonso principalmente le rasca que al final Indianapolis es una experiencia ultrasensorial porque son coches a 370 por hora pero en circuito es diferente es un coche muy duro de llevar muy físico tienes que pelear con él entonces no sé es algo que a él no le llama y si a él le llama más la Fórmula 1 con Renault que perseguir una opción competitiva realmente sería la Indy 500 no no vamos a ver no vamos a decirle nosotros a Fernando Alonso lo que tiene que hacer con su carrera deportiva no solo faltaba desde luego pero a mí personalmente como aficionado a Fernando Alonso desde hace tantísimos años siempre he pensado que me haría más ilusión verle competir por la Indy Car completa que volver a un Renault en Fórmula 1 que obviamente no está para lanzar un campeonato mundial pero bueno esto es un debate que podemos hacer otro día si quieres Adrián tampoco vamos a alargarnos aquí de más en general si quería hacer esto corto bueno va a quedar más corto que creo que lo que hicimos pero no va a ser especialmente corto en general Adrián fue una buena carrera fueron divertidas las Indy 500 la verdad o sea sinceramente igual no son las mejores de la última década pero y han sido las que han tenido menos cambios de líder en la última década curiosamente pero no hace falta tener 70 cambios de líder para que sea realmente tenía una carrera porque tiene que tener también eso drama tiene que tener un storyline tiene que tener idas y venidas y yo creo que cumplió cumplió en ese aspecto es una prueba especial es una prueba única en los ingentes es una prueba única sí 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 fue bueno un poquito de escaseinado las ceremonias previas sin nadie un poco en fin pero bueno el año que viene esperemos que eso esté solucionado aunque ya eso sí que no depende ni de Alonso ni de Chevrolet ni de Honda ni nada eso ya es otra historia Adrián muchas gracias por ayudarnos a entender un poquito más esta cosa tan bonita que es la Indy Car y la Indy 500 las gracias a usted caballero por darme aquí un microfonito en el que conversar animadamente de la fórmula Indy y recuerdo vale a todos que Adrián es aparte es de broma la fórmula Indy no me tiréis en los comentarios es aparte de un tío excelente una de las personas que más sabe de Indy Car en España que tenéis su artículo lo dejaré en la descripción acuérdate de pasármelo Adrián que el otro día se te olvidó el artículo explicando la carrera por escrito lo dejaré en descripción luego su perfil de Twitter para que le sigáis y nada que estoy deseando que nos veamos más veces aunque sea para hablar de otras cosas Adrián ya me dirás a mí enganchame y entro vale perfecto bueno gracias a todos si os han gustado estos apuntes versión especial pues dale like eso sí no va a haber otros como mucho de la Indy 500 hasta el año que viene ya os aviso y nada más suscribíos al canal si os gusta Twitter Instagram Twitch ahí estamos muy activos y nada más gracias a los patrios y a todos los que me apoyáis por suscribiros de Twitch y por todas las cosas si ya lo sabéis para qué lo voy a repetir ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!